Gracias. Gracias. παres eso gracias tenemos un poco bueno ya se lo pope artık nos vamos a ver esto existeopa te reflexo componete se ve bien bueno hasta que ya si ya ya y si, si lo desean, pues me gustaría que en verdad que me gustaría que me gustaría compartir cualquier cosa. Y, si quieres ver si quieres que no te has tomado tu inquietudes, puedes hacer clic en tu inquietudes. Si, aquí tienes que ir a la invitación, hay que ir a visitar una invitación, y si quieres visitar una invitación de la invitación, Estas en la página de los monos, mejoras de mi colección, por la parte de todos los memos de nuestros cuatro valientes de los demás, ASTOR, ¿qué es eso? Ellos estuvieron por aquí, no nos Rosa. Mierda, simplemente, no me hablaras de este exceso. En la primera vez, tú no me habías la belleza de mi colección, No, es que la belleza de mi colección. No, es que la belleza de mi colección. La toda la parte de la base de la colección es las diferentes De este color color y el color de la snapshola Solo un color color rojo simplemente Hemos manchado y lo que hay en la base de las diferentes Algo que vale el resto de la base de la colección es laboral Y los brazos de las otras extremidades Y aquí sí, es esta la base de la parte Y en el pecho de la botella con piel de la salvedad Por ejemplo, la larga y en la base de las elementos Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que hay en este video? Soque esta muy bien y si lo que me hizo este vestido no es tan fácil. Y si esta resta la parte de un vestido, es muy fácil. Entonces, voy a pedir que esta vestido de repitido muy bien su preestido. Y si, me hagas unaltie capa por las medidas que no hay que hacer en este vestido. Entonces, me voy a ver que esta Khanurir ha una gran parte de super coloré. portón In maja de la carnaval esta convertida en un gently dentro del lato de parapena por que esta holla ponga de interaccionado si comprei una blusa una y que estará convenida si我知道 que presentara esta podrás inside y una altra insignia es la caberla y hoy en la traza acompá full de iggly sectas enter in maja por que el Vikings ahora me dejo la con una prensa y con una nueva simple calidad y tienes que hacer un solo y tienes que hacer un único aquí debajo, tienes que hacer un nuevo color si bien teniendo la acción con color en el Picker Colections esta en la red que puedes hacer, tiene me restos que tienes que poner en esta base y tienes que decir en este video como si está, aquí tienes que tener un no por favor de la gente o sea no es la gente pero no es normal si no es muy bien en 4,000 euros si quieres ver hay un color y hay un color y hay un color ok Ok. So next one. Ok. Ok. So, price is $45,000. Ok. Next one. Ok. 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 Sobon por el borde de los campos, Este nuevo es el color del retorno de los limpios, hay un color 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 color. Es un color 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 color, Si, por ejemplo, el cólido y como un verde, o color tone como forma, El traje de los talleres en los contos de la piscera También podemos ver que todos los materiales están en los comas de la piscera También podemos ver como un amarillo, y podemos ver que todos los encontrar aquí Aquí tenemos que ver nuestros colapses antes También podemos ver como un tracción con-pamadas También podemos ver las con самые colapses y 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 yolo and tasha de a toh shun dho etar je koto detail ache a resta amic to detail golo boli aapta a please acto shunen dekhen shunen jay dress e koto shun dho dresta kano aami shun dho bol xhi pratho mato toh collecta fhi shun shun dho tarpon nicely printed kora chen choto choto flower rye print kora ache jarjun aamak kub bhalo lhegat chen and nekta jude aamii dhaekhahi nekta p urho ta aapnadhe jo nhou kub nicely e ke ha nree aekhtu adhen ebrotery work ke nth eekhtu parshita iparat ebrotery work aapnei paachihen p urho ta nek part jure aqdohm eetha hoche ek tushirvani patternair ma ache yasche so ehe thakche aamadhe p urho ta front side ee chho ta chho ta ko yosho button kaare ahche ekanie kato chho ta breakdown part pate p urho ta jure embroydori thakbe a ae and shees athi aamii joo dheekhtu dhekhe eetha es muy grande nueva es un Mick yo esta es una forma de un vestido de froig, pero que haya un vestido que sea camise y esta parte de froig, pero que sea camise, muy bien en la camada y además de la mano personalidad que usted no está muy bien en el libro de la casa por el sistema de la gente con este libro de la gente con este el tema de la gente con el que está con el mundo con el mundo muy bien sonido de la gente con el mundo y con el mundo de los retos de la gente con el Por lo que es un poco de camisaje y como un camisaje. Aquí hay un poco de duda. Aquí hay un poco de la pintura. Aquí hay un poco de la pintura. Un poco de la pintura. Si te voy a poner un pequeño, me dice que la imagen de un poco de lo que hayan. Ahora tengo que decirles que el dress de la pintura que el vestidor de la pintura es Qun dress poco de la que es esta en una y me parece que es el momento y en una y la que es lo que es la que es el momento Qun dress es la que es la que es la de la Yolo, yolo. En unindo de la capa, hay un mismo que es un tipo de cuore y lo hay un mismo que son y hay un tipo de color Bien, el cuerpo كossa para ir la capa de la capa por la capa de la capa y lugar de la capa y si, ahí está muy bien los sleeves, muy bien usado con la pintura. Los dos estos únicos pueden ver nada, como un lace word. Así que, con esta Filmación, llena de dos patas. Como los dos patas están siendo dispensos, y hay dos patas. Luz dos patas están bien, y algunos dispensos tienen que mirar está en pieza. en el caso de tarsal. El de design es diferente y lo que es diferente de la forma de 4 partes justamente en la forma de 4 partes de la forma de 2-piece. El de 2-piece collection es una de 2 colores de color, es una forma de color con la forma de color, y lo que es muy importante. Sos a la forma de prese, el precio es 4,70€ y 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